Música Acércate, te diré algo, acércate, te lo contaré Música Estoy aquí por una estúpida razón Quise despedirme Comenderé que ya no vendría Y yo aquí tirado como si nada pasara Música Música Tengo poco tiempo y te necesito Por favor, compréseme Quisiera tu sangre para poder vivir Pero sé que es imposible Aún con señales de herida Aún puedo respirar Acércate, ven, ven, te diré algo Acércate un poco, un poco más Música 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 Muchas gracias, muchas gracias Disculpen la tardanza, pero al final hemos arrancado Música 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 Música